Un total de 30 instituciones prestadores de salud IPS, entre clínicas y hospitales del Departamento de Córdoba, lograron recuperar recursos por un monto superior a los 33.500 millones de pesos. La operación se logró en las más recientes Jornadas de Conciliación, realizada por la Superintendencia Nacional de Salud, calificada como exitosa para las IPS en términos de consecución de recursos y de acuerdos de pago que aliviarán las finanzas de las clínicas y hospitales de los departamentos de Córdoba y Sucre. El monto recuperado, 11.060 millones de pesos, fueron obtenidos por acuerdos conciliatorios suscritos entre las IPS y las entidades responsables de pago, es decir, EPS y entidades territoriales. Los otros 22.439 millones de pesos correspondieron a pagos evidenciados mediante la figura de desistimiento, en que las partes depuran carteras antes de la audiencia de conciliación, gracias a la gestión facilitadora de la SuperSalud.